¡La Manca, la Manca, la Manca, la Manca! ¡Buen turno! ¡Torno de punteros! Movimiento en los corrales de la Manca, el toro no sale, el tiembron empieza a correr, las piladas todas con vejas en la salida del toro. ¡Y sale el toro! ¡Feino, feino, 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 feino! ¡Yacuy, yacuy, 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 yacuy! ¡Ay, me fue! ¡Vamos, yacuy, 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 yacuy! ¡Campanilla! ¡Torno solo, torno solo, torno solo, mando, 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 mando! Oscar Suárez, el coñito de Wester Puey, ¡Raspirita, señor Panto, para correr, y salen 10 de toro! ¡Torno solo, torno solo, torno solo, torno solo, lo tienen! ¡Portuguesa, portuguesa, portuguesa, portuguesa! ¡Juan Pablo Leonelri! ¡Juan Luciana, es que no está listo! ¡Portuguesa, cuantos, torno! ¡Torno que viene buscando, que viene buscando el centro, pegando hasta la cajera, se le aparto! ¡Y el torno se va a caer! ¡Y ya se va a lograr el tema! ¡Torno solo!